El informe de participación en el curso permite filtrar por rol de usuario y actividad. Además, también ofrece la posibilidad de distinguir si el alumno ha visto la actividad o si ha participado en ella. Para acceder a este tipo de informe, debes pinchar sobre el menú Informes del curso y elegir Participación en el curso. En la parte superior de la página disponemos de una serie de filtros. El filtro Módulo hace referencia a las actividades o recursos de la asignatura. El filtro Periodo permite seleccionar un rango de fechas, un día, dos días, tres días, dependiendo de la duración de la asignatura. El filtro Mostrar solo permite seleccionar un rol concreto. El filtro Mostrar acciones permite distinguir si el rol seleccionado, en este caso estudiante, ha visto la actividad, es decir, la acción vista, o ha participado en ella, es decir, la acción mensaje. En este caso, vamos a ver quiénes de mis estudiantes han consultado el foro general, pero solo los estudiantes que han accedido a él para visitarlo. Pinchamos en el botón Ir y nos muestra qué estudiantes han accedido para visitar el foro general. En este caso, solo uno de mis alumnos ha accedido y ha realizado esta acción una vez. Pinchamos en el botón Ir